¿Te parecería interesante que te enseñe cómo vas a conseguir personas 100% reales en tu cuenta de Instagram? Personas que van a interactuar con el contenido, que verán tus historias, darán like a las publicaciones, comentarán, te enviarán mensajes privados, todas las opciones. Si te parece interesante, quédate hasta el final del vídeo porque hoy te voy a revelar un tip, o sea, no va a ser ni una página web, ninguna aplicación, va a ser un truco que puedes implementar en tu cuenta para atraer gente nueva y que gente nueva te empiece a seguir. Me gustaría recordarte que hay un sorteo activo en este canal y el ganador se va a llevar 5000 seguidores. Lo único que vas a tener que hacer es dirigirte al apartado de shorts de mi propio canal y dar apoyo a los últimos shorts que he subido en el año. ¿Cómo voy a sacar el ganador? Lo que vas a tener que hacer es comentar en cualquiera de los shorts algo positivo en relación a ese mismo vídeo. ¿Cómo voy a elegir el ganador? Pues en el momento de dar el ganador elegiré un short cualquiera y voy a sacar el ganador de ese vídeo. Así que si comentas en todos los shorts tienes más posibilidades de poder ganar. Como has escuchado al principio del vídeo, en el vídeo de hoy no vamos a aprender cómo vamos a crecer de seguidores con una web o con una aplicación. No, vamos a hacerlo de una forma orgánica y para ello tienes que estar muy atento a lo que te digo en el vídeo porque vas a tener que implementarlo desde ya. Pero este vídeo está dedicada para todas aquellas personas que le dedican tiempo a Instagram. Esas personas que se toman Instagram como algo más serio, ya sea que tienen un negocio, ya sea que simplemente le dedican mucho tiempo para ir creciendo poco a poco. Si eres de las personas que lo único que quieres son números, pues este truco no te va a servir porque vamos a tener que dedicarle tiempo. No sé si recordáis cuando Instagram salió por primera vez, era una plataforma donde tú podías subir fotos y podías subir vídeos. Ya no recuerdo el tamaño del vídeo, creo que eran 15 segundos o cosas así, no recuerdo muy bien. Pero principalmente era una red social que se dedicaba a eso, a que nosotros compartiéramos nuestras fotos. Con el tiempo y con las nuevas actualizaciones de Instagram permitieron poder subir historias a Instagram. La cosa cambió porque si antes lo teníamos fácil a la hora de poder subir una foto a Instagram y que la viera más gente, con las historias lo tuvimos más difícil. ¿Y por qué? Porque Instagram cuando salió era todo mucho más fácil, subías una foto y la parecía cualquiera. En el momento en el que Instagram mete una actualización y mete una función nueva, Instagram lo que te está diciendo con esa función es que quiere que subas fotos y subas historias. Por eso de ahí que antes era más sencillo, porque antes solamente tenías que subir una foto. Ahora tendrías que complementar la foto con las historias, pero ahí no acaba la cosa. Después de tantas actualizaciones, Instagram metió los IGTV, los Instagram TV. ¿Qué nos estaba queriendo decir a nosotros con todo esto? Nos estaba diciendo, pues ya no quiero que subas solo fotos. Ahora quiero que subas fotos, subas historias y hagas Instagram TV. Si haces estas tres cosas, nuestro algoritmo te va a favorecer porque estás usando todas nuestras herramientas. Si lo pensáis, es algo que tiene mucha lógica. Las redes sociales es en lo que se basan, se basan en la lógica. Y si te paras un momento a recapacitar y a darle vueltas al asunto, puedes dar con la clave muy rápido. Pero los tiempos cambian. Salen otras plataformas que tienen métodos más novedosos, como en este caso pudo ser TikTok. Salió TikTok y nosotros solamente teníamos que subir vídeos cortos. ¿Qué pasa? Esto para las redes sociales fue un boom. Porque de repente veían que con vídeos muy cortos la cosa funcionaba muy bien. Solo hay que ver cómo se posicionó TikTok en el momento en el que salió. ¿Qué decidió hacer Instagram? Al igual que otras plataformas, como puede ser YouTube, metes la opción de vídeos cortos. En este caso, Instagram metió los Reels. Y vuelta a la rueda. Te mete una nueva función que quiere que hagas Instagram. Bien, quiere que subas publicaciones, subas historias, hagas Instagram TV y subas Reels. Si nos paramos a pensar, al principio te decía que era mucho más fácil porque solo teníamos que subir una foto. Ahora, con todas las cosas nuevas que metió en Instagram, Instagram a él le beneficia que tú utilices todas. Porque por algo las han puesto. Pues con esta breve introducción para que entiendas lo importante que es desarrollar todas las funciones que tiene la red social para poder subir contenido. En el vídeo de hoy te voy a lanzar un truco el cual vamos a enlazar los Reels con nuestras publicaciones. Sí que hemos conocido en métodos anteriores como enlazar historias con nuestras publicaciones. Para que la gente cuando vea las historias vaya directamente a la publicación que hemos subido. Pues esta vez lo vamos a hacer con los Reels. Pero lo vamos a hacer de una manera un poco más inteligente. Quiero hacerte un inciso para decirte que ahora mismo en la tienda de seguidores oficiales de este canal. Donde vas a poder comprar seguidores y likes para tu cuenta de Instagram. Tienes el enlace en la descripción. Estamos de oferta. Vamos a tener los mismos precios pero vamos a mandar mucha más cantidad de la que compres. Así que te va a salir súper bien. Ya no es que seamos una de las empresas más baratas que puedes encontrar para comprar seguidores y likes en Instagram. Sino que a mayores te vamos a mandar muchísimos más. Tienes toda la información en la descripción. Si eres una persona que se dedica 100% a Instagram. No económicamente sino mucho de tu tiempo lo inviertes en crecer en esta red social. Vas a tener que empezar a subir Reels. Y es que va a ser algo obligatorio. Ya que Instagram va a querer triunfar exactamente igual que ha triunfado TikTok. Por eso metieron esta opción de vídeos cortos. En YouTube está pasando lo mismo y en otras redes sociales igual. En YouTube te pongo ejemplos de canales que subiendo vídeos normales no llegaban a nada. Y han empezado a subir Shorts a YouTube y de repente les han empezado a llover las visitas y todo. ¿Qué pasa? YouTube ahora tiene muchísimos más usuarios y más contenido por minuto de lo que tenía antes de subir los Shorts. Pues con Instagram pasa lo mismo. Vas a tener que aprovechar esta herramienta que va a propulsar tu perfil. Para poder enlazar los Reels con nuestras publicaciones vamos a tener que darle un poco a la cabeza. Y si eres un negocio puedes crear por ejemplo Reels de tus productos. O si por un casual eres una persona que se dedica pues a subir tu contenido a Instagram pero de forma constante. Puedes subir un vídeo de humor, un vídeo de curiosidades, un vídeo de cualquier cosa incluso explicando tu rutina. Pero si subes ese vídeo y consigues audiencia con ese vídeo no te sirve de nada. Porque la audiencia que te ha visto en Reels va a empezar a ver tus Reels pero tus publicaciones las va a dejar de lado. Entonces dándole vueltas dije ¿qué podemos hacer para crecer en Reels y llevar toda esa audiencia a nuestras publicaciones? Te voy a poner un ejemplo de una cosa que puedes hacer. Tendrías que darle vueltas a la cabeza para implementar esto mismo pero con ejemplos diferentes o utilizando el mismo. Ponte el ejemplo que yo subo un Reel a mi cuenta de Instagram y a mayores también pues ayer o hoy mismo he subido una foto. Y quiero que esa persona vaya a la foto. ¿Qué le voy a decir a esa persona? Le voy a decir vete a ver la foto que he subido y me dejas un like. No, eso es muy agresivo y eso puede espantar a la audiencia. Tendremos que hacerlo de una forma sutil incluso de una forma en el que la propia audiencia no se dé cuenta. De aquí viene el ejemplo que te voy a decir ahora mismo. Imagínate que yo voy a subir un Reel. Pues por ejemplo enseñando mi estudio. Pues en ese mismo vídeo voy a escribir algo, voy a escribir un texto que les redireccione a la gente a mi publicación normal. ¿Qué se me ocurrió para esto? Bueno, pues yo subo un Reel enseñando el estudio y entre medias te voy a meter el texto con una adivinanza. Pero no te voy a decir el resultado. ¿Por qué? Porque vas a tener que ir a buscar tú el resultado a mi publicación. Te pongo el ejemplo. Yo subo el Reel enseñando el estudio y de repente te pongo oro parece, plata no es. ¿Qué es? Y te estoy diciendo que la adivines. Acabo de poner una adivinanza que a lo mejor la gran mayoría de audiencia sí que la conoce, pero es para ponerte el ejemplo. Pero a mayores de ponerte ese texto vamos a incitar a la gente a que le dé vueltas a la cabeza. Y si no se le ocurre una idea le vamos a poner en texto grande. La respuesta la encontrarás en la descripción de mi última publicación. ¿Qué vamos a conseguir con todo esto? Lo que estamos haciendo es subir un vídeo. Un vídeo que tenemos muchas posibilidades de que mucha gente lo vea. Una vez que mucha gente lo ve y se para a pensar en el texto que has puesto, ellos van a querer saber lo que es. Pero si les estás facilitando la respuesta y dice que la respuesta está en tu última publicación, lo primero que van a hacer es pinchar en tu perfil. Que eso ya cuenta para que Instagram te recomiende todavía más veces, las veces que pinchan en tu perfil. Pero es que a mayores van a ir a la última publicación y van a leer la respuesta. Si a mayores esa última publicación es muy buena, no es una publicación cualquiera, es una publicación bien hecha, que tiene contenido, seguramente que dejen un like. Y al ver todo este proceso seguramente también que te empiecen a seguir. Y recuerda, va a ser gente totalmente real. Pero nosotros ¿cómo podemos hacer para que ese Reels llegue todavía más gente? Pues lo que te he dicho al principio del vídeo es ir encajando las piezas. Al principio del vídeo Instagram solo tenía publicaciones y las subías y te iba bien. También metieron las historias e Instagram quería que usaras esas funciones. Pues con los Reels pasa lo mismo. Tú subes un Reels y si dentro de las opciones de Reels meten opciones nuevas como poner música, poner GIFs, poner enlaces, poner cosas, aprovechalo porque lo que hay en Instagram es que lo utilices. Y va a dar más prioridad Instagram a las personas que utilizan las nuevas funciones que a las que no. Si subes un Reels con una música que te ofrece el propio Instagram y que sea tendencia, vas a tener muchas más posibilidades de que más gente te vea. Ahora, si Instagram ha metido una nueva función en Reels, como por ejemplo, sácate un selfie y lo metes en medio del vídeo que vayas a subir, hazlo. Porque Instagram es lo que quiere y es lo que vas a tener que hacer tú. Te recuerdo que estos trucos son para que poquito a poco y con esfuerzo vayas creciendo. Yo te he enseñado en este vídeo cómo puedes enlazar tus Reels para que la gente que los vea, que puede ser mucha gente, vaya a tus publicaciones. Te den visitas al perfil, que es lo que importa, y si a mayores te dejan un like en la publicación, perfecto. Pero mucha de esa gente que te venga nueva te va a empezar a seguir. Me gustaría que me pusieras aquí en los comentarios ejemplos de cómo lo puedes implementar. Yo te he puesto el ejemplo de la adivinanza, es un ejemplo cualquiera. Pero es que tú por un casual puedes subir un vídeo sin mostrar el resultado y dices el resultado lo tendréis en la última foto que subid. De esta forma créeme que sí que vas a crecer y es un método que además está usando pues bastante gente. Si quieres que te traiga más métodos de este estilo solamente vas a tener que suscribirte si no lo estás, dejar un like en este vídeo que me ayuda mucho y si quieres ayudarme más todavía te recomiendo que compartas este vídeo por lo menos con un amigo. De esta forma, YouTube le parece que es un contenido interesante y lo recomiendo todavía a más gente. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! ¿Te gustaría crecer de una forma orgánica en tu cuenta de Instagram? Te recomiendo que pinches en este vídeo que tienes aquí. De lo contrario, si lo que quieres es crecer en tu cuenta de TikTok, seguidores reales, pincha en este vídeo de aquí. Puedes utilizar los dos, primero creces en Instagram y luego creces en TikTok. En tu mano está, vete al vídeo que más te interese.